El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Listos, preparados, en sus marcas, todos listos, fuera porque arranca esta carrera, esta competencia, no, este viaje, este camino hacia una meta muy precisa que tenemos en Paso a Paso. Aprender todos los días de crianza, de cómo relacionarnos con nuestros hijos, con nuestras familias y hoy tenemos una meta clara, precisa, que va en contravía de otras metas de las que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a Paso a Paso, un gusto estar con ustedes, tenerlos frente a la pantalla, Moni, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, bien, bien? Hola Leo, muy bien todos, bienvenidos a compartir de nuevo este espacio para que tejamos hogares juntos y nos acompañemos en este camino. Y voy con un tema que a mí particularmente me encanta. Eso sí, voy a hacer la advertencia, es complejo. Pero cuando uno logra como dilucidarlo y entenderlo, facilita mucho la crianza. Sí, sí, yo sé que puede parecer complejo, pero tal vez es porque muchas veces como papás no hacemos conciencia de algunas cosas. Todos queremos que los hijos se comporten bien, todos creemos que los hijos se deberían de comportar bien siempre, pero muchas veces no nos detenemos a pensar por qué el mal comportamiento de nuestros hijos en determinado momento. Y mirando sobre este tema, lo que descubre uno es que detrás de cada mal comportamiento lo que hay es una expresión de una necesidad de nuestros hijos. Y si nosotros no sabemos detectarla, pues quedamos con la rabia, con la pela y con el disgusto de estar con ellos. El tema concreto se llama Metas Erradas y es un asunto que propone la disciplina positiva, que es bien extenso. Y bueno, haremos un repaso para quienes apenas llegan, se enteren de qué es esto de la disciplina positiva. Una tendencia de la crianza que también se impone mucho en estos tiempos, afortunadamente, y que ojalá cada vez más, porque tiene elementos muy chéveres de los que uno podría sacar mucho provecho si está en sintonía con lo que aquí todos los días hablamos. El respeto, de ponerse a la altura de los niños, de incluirlos en nuestras decisiones como familia, de hacerlos parte de nuestro grupo familiar, porque no basta con tener un hijo para que haga parte. El trabajo va mucho más allá. Entonces, pues bueno, aquí está este tema que será explicado por una de las top, top, top de la disciplina positiva y qué rico poderla tener aquí. Llevamos mucho tiempo detrás de ella y al fin la agarramos. Por fin, por fin. ¿Qué buscan nuestros hijos con sus comportamientos? Es la pregunta que muchas veces debemos hacernos y que no la hacemos por dejarnos llevar precisamente por ese momento, por la rabia, por el desespero, por el estrés. Pues bueno, este es nuestro tema, como le decía Moni, metas erradas, no metas cerradas, sino metas erradas. O equivocadas. Lo que está abierto son las líneas, 268-6033, para que nos llamen, opinen, nos cuenten, hagan todas sus preguntas, porque mucho, mucho, mucho que aprender en el programa. Mire, Leo, me encontré este video por ahí en las redes, en mi cacería de videos para paso a paso. Y me pareció un video muy polémico, porque pese a los esfuerzos que uno hace, sobre todo hoy desde la disciplina positiva, por cambiar un poco el chip y la mentalidad con la que muchos hoy adultos han crecido, este sigue siendo el pensar de muchas familias y de muchos adultos. Y quiero mostrarlo, como para que tomen atenta nota, muchos quizás se van a sentir identificados. ¡Hombre! Ya creo saber, Pandela. Eso tiene razón, es que así es que debería ser. Pero bueno, aquí queda esto sobre sus pantallas, para que lean atentamente. Se graben ese mensaje y ahorita que esté aquí nuestra experta, yo sí le quiero preguntar a ella, ¿qué piensa al propósito del video? Ella está muy concentrada mirándolo, ya le dije que lo mirara, porque es que me da risa, pero no es tan charro. Pero ya van a entender por qué. Miremos, miremos. Ya me suponía yo, sí, sí. Y nosotros somos parte de esa generación, ¿o no? Somos parte de la generación, pero con otro chip, también otro pensamiento. Es que en todos los sentidos yo le diría a ese video, sí, pero no. Exacto. Sí, pues respeto también es no pegarle a los niños, por ejemplo. Pero bueno, me pareció. Pero es que es un modo de pensar muy común, Moni, y uno muchas veces, yo lo admito, muchas de esas cosas fueron con las que uno creció, lo que uno creció escuchando, muchas de esas cosas son las que uno quiere cambiar ahora con sus hijos, y a veces eso de estar en cierto momento y le dicen, no, es que lo que le falta es pela, es lo único que le falta es una pela, y ¿será que sí o no? ¿Sabe qué? Hoy justamente me pasó algo muy bonito, me monté a un ascensor y había una mamá con un niño en brazos y la abuelita, y yo lo saludé, yo, hola, estaba así el niño, yo, ¿por qué estás bravo? El niño se quedó así, entonces la mamá le dijo, cuéntale que vemos el programa, el de la pela, desde ese día no le pegamos. ¡Ay, qué bueno! Una alegría, oír eso, y bueno, algo estamos entonces haciendo, y ya lo discutiremos con la experta, que aquí está, de una vez hoy en Paso a Paso. Así es, Ana María Reyes, psicóloga clínica, entrenadora en disciplina positiva, llega a nuestro set de Paso a Paso, Ana María, bienvenida a Paso a Paso. Y de la familia de los reyes, es la reina de la disciplina positiva. Ana, gracias por estar aquí, Leo aquí contó que yo me había certificado en disciplina positiva, y ella fue mi maestra. Tuve ese gusto de mis maestras, María Alejandra, que también nos ha acompañado varias veces aquí, que volverá pronto, también hace parte de esta sociedad, de las top de esta ciudad y del país, diría yo, en disciplina positiva. O sea, que es algo realmente reciente, pero que cada vez somos más, y ahí vamos empujando, ¿cierto? Así es, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, me habían invitado varias veces, estaba en deuda, ya por fin hoy pude pagarla, y espero que no sea la última, espero poder volver. Bueno, sí, es un tema súper interesante, yo quiero que hagamos un pequeño recorderis entonces de qué es disciplina positiva. Me parece buenísimo, antes incluso de que nos respondas el qué piensas del día. Perfecto, porque sé que en otras ocasiones ha habido programas sobre disciplina positiva, pero de pronto hay gente que no tiene claro el concepto. Entonces, disciplina positiva es una estrategia de crianza que surge a partir de los postulados de autores muy antiguos, realmente, no es una cosa nueva, mucha gente piensa que es una cosa nueva, pero realmente viene de estudios y de teorías muy antiguas. Lo que se ha vuelto reciente es como su imposición y su divulgación y los adeptos que cada vez nos sumamos. Exactamente. En busca de opciones para crear a los hijos. Exacto, porque tal vez esta es la época en que, digamos, todo el movimiento social le ha dado cabida a un discurso como el de disciplina positiva. Anteriormente todavía primaba mucho más lo que veíamos en el video de ahorita. Poco a poco eso ha ido cambiando, entonces este discurso tiene ahorita como mayor cabida. Entonces viene de unos psiquiatras europeos que, digamos, se dedicaron a estudiar la niñez, la infancia, el comportamiento, y digamos que eso quedó como ahí. Y más o menos en los años 80 llegaron dos psicólogas americanas, Jane Nelson y Lynn Lott, y ellas retomaron todos esos estudios, esas teorías, y crearon algo que se llama disciplina positiva, que es básicamente un estilo de crianza, de formación, que está basado en el respeto mutuo. Y ahí hay, digamos, un énfasis importante para hacer, porque en el video que veíamos ahorita, de hecho termina diciendo algo como la importancia del respeto. Y sí, el respeto es fundamental, pero el respeto mutuo, del niño al adulto, pero también del adulto al niño. Y el autoritarismo que se da muchas veces. Exacto, esa también es la partecita que nos ha faltado de pronto entender. Entonces disciplina positiva lo que busca es crear un ambiente, un clima en casa, en el aula, donde prime el respeto mutuo. Ambos nos respetamos, aquí hay firmeza, porque hay límites, hay claridad, hay normas, pero hay amabilidad a la hora de hacer cumplir esos límites. Yo siempre digo que la disciplina positiva, para aclarar a la gente que estará en este momento pensando que esa es la permisividad y la cagüetería de entrada, parte de un principio que me parece una balanza perfecta, firmeza con afecto, para que las cosas se cumplan. He entendido esto y he hecho este recorderis, vamos a centrarnos, pues ya también hablamos del video, o algo más que decir. Sí, me gustaría decir algo, porque es que de verdad lo que ustedes decían al principio es muy cierto, ese es el discurso que prima. Y muchos padres y tristemente muchos educadores todavía siguen creyendo que, digamos, el respeto es algo que se impone y realmente el respeto no se impone, ni siquiera se gana, el respeto se modela, para que el niño lo pueda seguir. El ejemplo, entonces. Exactamente. Y lo que ha venido pasando es que tal vez, bueno, no sé, posiblemente algunos psicólogos o algunos educadores tengamos algo de responsabilidad en el hecho de que antiguamente se pensaba que el adulto estaba en una posición superior y el niño estaba en una posición inferior. Y el adulto tenía toda la autonomía, digámoslo así, para imponer su poder sobre el niño. Y hemos vendido algunas ideas a los padres por un tiempo acerca de que los niños se van a traumatizar, a ver si los pelan, si los castigan, no sé qué, nos hemos ido como para el otro lado y lo que ha pasado es que esta balanza se invirtió. Entonces tenemos un niño arriba y un adulto abajo. Nos estamos traumatizando a los padres, mamá. Sí, un padre sometido a los deseos o a los caprichos de un niño. Esa no es la idea. Que lo tocamos aquí en otro de los programas y es otro de esos postulados que tiene la disciplina positiva que hace referencia a los estilos de crianza. ¿Se lo perdieron? Está en YouTube. ¿Quieren saber ustedes qué estilo de crianza están aplicando con sus hijos? Búsquenlo porque entonces o son autoritarios o son permisivos o encuentran el equilibrio y desde la disciplina positiva esto tiene toda una teoría. Paso a paso, Telemedellín, estilos de crianza. Moni, decía una cosa que me llevó a lo de la lectura del libro de disciplina positiva y es sobre la amabilidad y la firmeza. La amabilidad es el respeto por los niños. La firmeza es el respeto por nosotros mismos. Esa es disciplina positiva. Así es, tal cual. Y el respeto, digamos, por todo, por unos límites, por una situación que, bueno, se nos impone de alguna manera y el niño no puede hacer lo que se le da la gana. Entonces hay que respetar un límite, pero también hay que respetar la integridad y la dignidad de ese niño. Hay que respetar un límite con respeto. Exactamente. Hoy nuestro tema son las metas cerradas. Y antes de llegar allá, pues a entender cuáles son, cómo identificarlas, cómo nos pueden servir esto frente a esos momentos en los que a veces de verdad sentimos que esto de la crianza se nos sale de las manos, porque a todas nos pasan. Y a todos. Sí. Y profesores, y vecinos, y todos alguna vez hemos querido estripar a un niño propio o ajeno. Antes de llegar allá, pues quisiera primero como englobar el concepto a grandes rasgos que son metas cerradas y luego hablamos un poquito del comportamiento para llegar a detallar las metas cerradas. Perfecto. Entonces, para, digamos, dar el concepto de metas cerradas, debemos partir de la idea de que todo niño en su comportamiento tiene una meta. Todos los niños y todos los seres humanos somos personas sociales, ¿cierto? Que nos realizamos en medio de las relaciones, de la interacción con otro, de la socialización, de la convivencia. Y todo el comportamiento está enfocado a una gran meta principal. Y esa meta, según los autores de disciplina positiva, es lograr sentir que pertenece y que es importante. Es decir, con todo lo que ese niño hace, con todo su comportamiento, el niño lo que va buscando es sentir que él pertenece a esa casa, a ese salón, a ese colegio, que ahí lo quieren, lo valoran y que es importante. Es decir, que él puede influir, que él puede opinar, que él tiene algo que decir, no como un ente pasivo que recibe, 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 sino que él también es importante. Y de alguna manera se hace sentir. Sí, por supuesto lo que nos preocupa a papás, docentes, en fin, cualquiera que tenga relación con un niño, son los malos comportamientos. De los buenos jamás sentimos preocupación. Y para que partamos de la misma base, ¿qué se entiende por un mal comportamiento? Muy bien, entonces, como hemos dicho, ese niño tiene una meta principal, que es sentir que pertenece y que es importante en el medio donde se desenvuelve. Cuando no lo logra, cuando este niño no consigue esa sensación, trata de hacerlo de una manera equivocada. Por eso hablamos de una meta errada de comportamiento, es decir, una forma equivocada de lograr sensación de pertenecer y de ser importante. Ahí está el concepto, entonces, de meta errada. Y con base en eso pudiéramos, entonces, empezar a desglosar un poco qué es realmente mal comportamiento. Entonces, digamos que el mal comportamiento puede tener muchas explicaciones. Un mal comportamiento se puede deber a la falta de habilidades, se puede deber a la edad o etapa evolutiva que está atravesando el niño, se puede deber a circunstancias del medio, el hambre, el sueño, la sed, el cansancio, o se puede deber a una meta errada, a una forma equivocada de conseguir sentir que pertenezco y que soy importante para esta mamá, para esta profesora, para este amigo, en fin. Una que pertenece y es importante para este programa y se ha comportado muy bien hoy llamando a nuestra línea es Marta, mamá de Sebastián. Marta, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué edad tiene Sebastián, Marta? Gracias, tiene tres años. ¿Tres? Tres. Tres años, sí. Adolescencia infantil, bien. Me gusta esta llamada. Adolescencia. ¿Qué nos quieres contar o preguntar, Marta? Adelante. Bueno, yo les quiero contar y también preguntar. El niño en ese momento, bueno, lo tengo en la guardería. Tres en la guardería, pues, para que aprendiera como a compartir con los otros niños y hablar y el lenguaje. Pero entonces ahora el tema es que está como, lo noto como que aprendió más de la cuenta en la guardería. Tira escupas, ya dice bobo, loco. O sea, las escupas, las escupas, yo sí eso lo veo como muy malo, de que pronto, jugando con un amiguito. Y entonces, algo que no comparta con el amiguito, que él no está de acuerdo, entonces, coge y tira escupas o le lanza una palmada al amiguito. Y yo ya lo he corregido muchas veces por eso, porque ya hemos tenido inconvenientes por esas tiraditas de escupas. Ayer me tocó castigarlo porque es que le tiró escupas el tío. Y entonces yo quisiera saber cómo, o sea, de qué manera le puedo corregir esas actitudes que ha cogido. Pero pues digo yo que en la guardería, porque en la casa esas, pues las palabras no se ven y pues ese ejemplo pues tampoco. Ok. Marta, pues muchas gracias. Pues Ana, no sé si tenga una respuesta, pero yo creo que este programa, pues a medida que avancemos le va a aclarar muchas cosas. Claro, yo pues le puedo aclarar desde mi vida real que no es la guardería, la mía está igual y no ha entrado. ¡Mala! Tal cual, lleve palmada. Ya descubrió la salida. Exacto. Ok, sí, yo pienso que, es decir, aquí hay un concepto importante y es que una meta errada se configura después de los tres años. Yo diría a partir de los cuatro incluso. Antes de eso, los niños están probando, están probando qué funciona, cómo responde el adulto, cómo responde el par, cómo responde el entorno cuando yo hago X o Y cosa. Igual que lo hicimos nosotros, lo que pasa es que no nos acordamos. Total. Entonces, no es que esté comportándose mal, es que está probando reaccionar. Hay cosas que no le gustan, que no le parecen, que no quisiera, que quisiera hacerlas de otra manera. Y para él en ese momento prima su necesidad, su deseo y no más, porque está en una etapa egocéntrica, porque todavía no mide consecuencias, todavía no es capaz de saber qué piensa o siente o espera el otro. Esto es lo que desde las metas cerradas, aunque ya se configuran un poco más adelante, pero se toca el tema como no es que el niño se esté portando mal, sino que tiene un comportamiento adecuado a su edad evolutiva. Que es lo que tiene que ver con su desarrollo cerebral, que ya lo vimos en otro programa, por ejemplo. Pero es normal que la mamá se haga pregunta, porque nos la hacemos todo, ¿dónde aprendió a escupir? Si es que en la casa ninguno escupe, ¿de dónde ese ejemplo? Sí, no, mira, muchas veces es probando como ellos aprenden, ellos van intuyendo, digamos, y reaccionan impulsivamente, boba, tonta. Bueno, tantos, tantos espacios de juego, lúdicos, de televisión, de todo, que los niños van escuchando y recibiendo mensajes y captando cosas, una palmada, porque a veces la han recibido, la vieron en alguna parte, en fin. Pero realmente cuando nos quedamos pensando, ¿dónde? ¿dónde lo obtuvo? ¿dónde lo obtuvo? Perdemos el tiempo. Exacto, y quería yo ir un poco más allá antes de irnos al corte, porque su pregunta es muy concreta, ¿qué hago yo entonces como adulto? Muy bien, entonces a estas edades, cuando estamos hablando antes de los 3, 4 años, todo está en acompañar y modelar. Ella habló un poco de que había tenido que usar el castigo. Bueno, desde disciplina positiva no usamos el castigo porque no lo creemos necesario, y mucho menos a una edad de 3 años, donde los chiquitos están reaccionando, están probando, todavía no tienen clara conciencia o noción de lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Entonces se trata de sentarnos, tratar de indagar qué pasó, qué fue lo que te molestó, qué te dijo el amiguito, tú qué hiciste y qué pudieras hacer la próxima vez en vez de escupir, qué palabras puedes usar. Cuando estás tan bravo porque un amigo, no sé, te quitó un juguete o no te dejó deslizar por el deslizadero, qué puedes hacer, qué puedes decir, qué palabra, qué cara puedes poner para que el otro entienda. Ana, y tal vez expresarle como una sintuación de identificación, mira, yo también me enojo mucho cuando tú tienes esos comportamientos y no por eso yo te escupo, estamos aquí sentados hablando, eso de modelar me parece clave porque ellos van a repetir lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Y entonces después los ve uno jugando mamacitas y castigando a los amiguitos, es que te vas para el rincón, ¿a quién se lo aprendieron? Bueno, esto es todo un cuento, hoy nuestro tema central son las metas cerradas y vamos a seguir avanzando porque ya van a ver que es un tema clave para esto de la crianza de los hijos, pero antes nos vamos al corte con el dato. Así es, el dato en paso a paso. Entre más comprendamos sobre comportamiento, tanto el nuestro como el de los niños, más eficientes podremos ser como padres y maestros. Lo decía justamente Jane Nielsen, esta autora de la serie de Disciplina Positiva de la que ya nos habló nuestra experta. Ya volvemos. ¿Qué es eso? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? Paso a paso, Matías, en nuestro Mamarazzi, recuerden paso a paso arroba telemedellín.tv para ver estos videos que simplemente nos hinchan el corazón. Sí, hermosos. Muchísimas gracias por compartirlos y por dejarnos disfrutar de ellos. Volvemos a nuestro tema y para lograr entender, como les dije al comienzo, estamos un poco abordando el tema del mal comportamiento. Ya entendimos que hay cosas que no deben ser catalogadas como malos comportamientos, simplemente son propias de su desarrollo, el ir descubriendo, ¿cierto? Y cuando nosotros entendemos esto, entonces decimos es un comportamiento normal. Y me ha pasado, desde que estoy en esto, que simplemente eso pasa y mi mamá me dice, y eso es todo lo que va a ser. ¿Cierto? O sea, socialmente eso no es bien visto. Sí, sí. Y eso es todo lo que le vas a decir. Sí, pero también se trata, por ejemplo, de no humillar al niño en público y demás. Esto de lo que debería ser versus socialmente mal visto, volviendo a referirnos al video. Bueno, ese es un tema muy importante porque es que somos muy buenos para juzgar, no solo al niño, sino también a los padres. Entonces, ahorita, como por fuera de cámaras, les contaba que yo no soy mamá, trabajo en un preescolar con unas 350 familias más o menos, y te decía, Leo, que es más fácil eso que ser mamá, porque es que juzgar la conducta de los otros papás es muy fácil, si a mí no me ha tocado, ¿cierto? Eso te iba a decir yo, mi hermano, que mucha gente te ha dicho, no, ¿por qué me va a venir usted a hablar de disciplina positiva? Es que usted no tiene un hijo que le hace pataletas todo el día. No te ha tocado el centro comercial, así, ¿no? No me ha tocado, pero uno tiene otro conocimiento también desde lo que ve, pero entonces pareciera que es muy fácil decir, este papá debería hacer esto o esta mamá debería hacer aquello, pero nadie realmente sabe lo que está pasando ahí entre ellos dos. Y hay comportamientos que, como dice Mónica, pues son una cosa que uno dice, bueno, es propia de la edad, es del momento tal, pero como la mamá no cae encima, el público, mejor dicho, te abuchea, digámoslo así. Entonces, ¿qué hay que entender? Hay comportamientos, por ejemplo, lo que relatabas ahorita de un ascensor, que te encontraste un chiquito en un ascensor y venía bravo, pero es muy frecuente y a mí me pasa mucho que los papás me dicen a los tres, a los cuatro años, es que no saluda, es que no saluda, es que vamos donde los abuelos y no saluda, es que nos encontramos y no saluda. Y como presionando un poco, ¿cierto? Beso, y el beso, y el abrazo. Le le beso a la abuelita, le le beso a la abuelita, eso es horrible, horrible. Y en eso cae muy mucho, pero yo diría que la mayoría de los papás. Eso es un comportamiento típico de la edad. Los niños a esa edad son renuentes a esas expresiones afectivas, son cuando ellos quieren, se pinchan, como dicen por ahí, cuando quieren, como quieren, donde quieren, eso es propio de la edad. Y si uno sabe eso, debe entenderlo. Ahora, no se trata de, porque el hecho de que sea por la edad, no quiere decir, ah, bueno, dejémoslo, no hagamos nada, si no, eso se le va a pasar solo, dejémoslo, no. Ahí hay que actuar, pero hay que actuar con respeto hacia el niño. Y esa es la parte que tal vez el público no entiende. Entonces, puede ser que tú en ese momento dejes pasar y no digas nada. Por, como dice Moni, no, digamos, exponer al niño frente al resto de la gente a regañarlo, a hacerlo quedar mal. Pero después le puedes hacer el señalamiento, amor, tú te diste cuenta la cara de la abuelita cuando tú llegaste y no la saludaste. Piensa en eso, mi amor, para la próxima vez que vayamos donde la abuela. Y no más, no más. ¿Saben qué me pasa a mí mucho por las mañanas? Por ejemplo, yo salgo casi siempre con ella a donde los abuelos y entonces le digo, despídete del papá. No, yo voy y me despido. Ella inmediatamente voltea y le da el beso al papá. Yo no tengo que decirle nada. El ejemplo, el modelar el comportamiento. Y si le siguieras insistiendo, ella más insiste en no decirlo. Bueno, hablamos un poco del comportamiento, entendimos muchas cosas que quizá muchos no sabían y que chévere, es muy chévere cuando uno se le abre la mente y uno dice, pues claro, ¿para qué lo voy a obligar? ¿Para qué lo voy a forzar? ¿Para qué lo voy a humillar? Si haga lo que haga, pues tiene tres años y está descubriendo el mundo, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es acompañar. Pero entonces, ¿qué son o cuáles son las metas cerradas que nos van a ayudar a entender por qué el niño se porta mal? Muy bien. Entonces, ya estamos hablando de un comportamiento que no es propio de la edad, que no es casual, que no se debe a cansancio, sueño, agotamiento, hambre, frío, calor, en fin, sino que tiene una intención, digámoslo así. Esas circunstancias que uno inevitablemente, pues no puede ni cambiar, ni controlar, tiene hambre, tiene hambre, tiene frío, tiene sed, vamos en el carro, aquí no me puedo volver líquido. Si uno le toca llevarla lo mejor que pueda, soportar también un poco a entender que el niño no regula todavía su cuerpo también, en fin. Pero cuando ya superamos eso y estamos hablando de un comportamiento intencionado, hay cuatro maneras. Entonces, las metas cerradas son cuatro específicamente, cuatro formas en las que los niños tratan de buscar sentir que pertenecen y que son importantes. La primera de ellas es la atención. Entonces, este niño que usa como meta errada la atención es un niño que cree que solo pertenece y es importante cuando logra capturar la atención del adulto, del padre, del maestro, en fin. Cuando tiene a ese adulto encartado en él, desgastándose ahí en él, ese niño cree equivocadamente que solo así logra pertenecer y ser importante. Atención. Atención. Es la primera meta errada. La segunda meta errada es el poder. Este niño que utiliza el poder como meta errada es un niño que allá como que inconscientemente cree que solo cuando él manda, solo cuando él domina, es importante y valioso. De resto, no. Esa es su forma de conseguir esa sensación, mostrándole al adulto, tú no me mandas, el que mando soy yo. Yo decido, yo hago, yo tengo el poder. La tercera meta errada la llamamos revancha. A veces suena duro pensar en un niño de 8 o 9 años en una meta de venganza, pero sucede. Este es un niño que ya ha sentido que no pertenece y que no es importante y se siente herido por eso y nos quiere devolver esa sensación. Se quiere desquitar lo que dice uno. ¿Qué pasa mucho con los niños pelados y castigados? Esa es su reacción, revancha. Así es, entonces se portan mal como una manera de devolverte el dolor que él ha sentido de sentirse que no es importante o que no es valioso. Y la cuarta y última meta se llama insuficiencia o retraimiento para que sea como más fácil de manejar el término. Retraimiento es un niño que ya realmente cree que no pertenece, que no es importante y que no hay manera de que él pertenezca y sea importante. Y ya como que se dio a la lucha, digámoslo así, ya como que bajó los brazos y dijo, mira, yo no pertenezco, no soy importante. Se resignó, no sirvo para nada, un niño con una autoestima. Así es, y es digamos, podemos ir viendo cómo esto va como en escala y digamos que la más leve es la tensión y la más severa es el retraimiento. Ahí están las cuatro. Atención, poder, venganza, revancha y retraimiento. Tenemos en la línea a Jasmet, de papá Alejandro y Jeremy. ¿Aló? Bienvenido. ¿Aló? Bienvenida, aló. Jasmet. Bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas tardes. Te escuchamos. Y se oye muy pasito. Le bajaste el volumen al televisor, escúchanos solo por el teléfono. Sí, igual se oye pasito. Bueno, cuéntanos, te oímos, te oímos bien. Bueno, yo tengo un niño de nueve años y uno de siete. El de nueve años, el problema con él es que hay que hablarle y repetirle lo mismo siempre. Y el todo es, espere, espere y esperando se queda uno. El que espera, se espera y esperando se queda. Entonces, yo quisiera saber qué se puede hacer ahí en ese caso. ¿Tú cómo te sientes cuando él te dice, espere? Pues a ver, a veces uno se siente alisto, espero. Pero lo que pasa es que siempre es lo mismo, día tras día, todos los días, sea para atender la cama, sea para hacer tareas, sea para que se bañe, o sea, para todo, absolutamente para todo, se espera. ¿Desesperada tal vez? ¿Cómo? ¿Desesperada, te sientes? Sí. Ok. Una vez se siente y otra vez se siente esperada. Pero tranquila, no es la única que tiene esa preocupación. No es la única. Así es, así es, porque esa pregunta que tú le haces es muy importante, porque muchas veces queremos, digamos, analizar el comportamiento del niño fijándonos en el niño y no fijándonos en nosotros como adultos. El comportamiento del niño siempre tiene algo que ver con el adulto, siempre va buscando algo cuando estamos hablando de metas erradas. Y por eso la pregunta que tú hacías es crucial. Yo tengo que empezar a identificar yo qué siento con lo que ese niño hace, porque eso es lo que el niño va buscando. Eso que logra despertar en mí es la intención que lleva ese niño. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, un niño que está en una meta errada de atención hace cosas generalmente buscando que el adulto se sienta ofuscado, fastidiado, incómodo, molesto, bravo, irritado, para de esa manera llamar su atención y tenerlo ahí ocupado con él. Un niño que, por ejemplo, tiene una meta errada de poder es un niño que con su comportamiento va a buscar que el adulto se sienta desafiado, como llamado a la pelea, como obligado a usar el poder y a decir aquí el que manda soy yo. Y un niño que lo que usa es la revancha va buscando herir al adulto, usa mecanismos para hacerte sentir dolido, herido, lastimado y con eso él siente que él ganó, que él es importante. Y un niño que está en un retraimiento va buscando sentir al adulto como perdido, como que yo soy inútil como padre, aquí no hay nada más que hacer con este niño, este niño definitivamente no puede para que así el adulto deje en paz al niño y él pueda simplemente seguir creyendo que no es importante y que no es valioso como persona. Yo leía una frase que me llamó mucho la atención porque uno siempre pregunta, ¿por qué el niño se comporta mal? Y encontré una frase que no sé si la respuesta a la pregunta es eso, si pasa en todos los casos, y es que un niño desobediente es un niño desmotivado. Esa es una frase muy de disciplina positiva, sí, un niño que reiterativamente se porta mal es un niño que está desmotivado, es un niño que no ha encontrado sensación de que pertenece y que es importante. A eso llama desmotivación Jane Nelson y estos autores de disciplina positiva, la desmotivación no es el concepto tradicional que tenemos de estar motivado o desmotivado, sino esa sensación de pertenecer y de ser importante. Cuando un niño siente eso no tiene motivo para portarse mal. Aquí hablamos de niños, pero esto se pasa en la vida adulta y es casi igual. Pero entonces para hacer claridad, si yo me siento irritado, fastidiado, a borde de enloquecer, con ganas de estriparlo, ese niño está llamando la atención de manera errada, por eso se llama una meta errada de atención. Sigamos con el poder. ¿Poder? Sí, entonces si yo me siento como dominado por mi hijo, ese niño tiene una meta errada de poder. ¿Sí, Leo? Venganza o revancha. Venganza. O sea, si me siento herido, la meta errada. ¿Cierto? Entonces, por eso decíamos tal vez en el promo, no sé si Ana lo vio, que es aprender a identificar qué buscan los niños, pero con las sensaciones nuestras. Depende de cómo nos sintamos, vamos a entender qué es lo que quiere mi hijo, qué es lo que está buscando. Pero tengo dos preguntas. ¿Qué pasa si me siento irritada y a la vez me siento dominada y a la vez me siento fastidiada, desalentada, inútil, todas las anteriores? Muy buena pregunta. Ahí está una amiga de nosotros que decía, me dan ganas de echar pa'l monte, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sé cuál es esa amiga. Bueno, eso suele suceder, pero ¿sabes qué pasa, Mónica? De hecho, ya fue la que me mandó esa pregunta. ¡Pregúntale esto! Tiro a acorchar. Mira, eso suele suceder mucho, pero sobre todo, digamos que es porque los adultos no estamos acostumbrados a escarbar en nuestras emociones. Y la emoción siempre tiene una capa superficial y una más profunda, exacto. Siempre hay una emoción dominante. Exacto. Si yo escarbo un poquito más, voy a encontrar el verdadero origen, porque yo puedo estar enojada, pero si yo miro más a fondo, a mí, ¿qué es lo que me enoja? Que este niño me quiere mandar. ¿Sí me hago entender? Y en el momento del desespero, pues ya está la situación ahí y uno se pone a pensar, a ver, yo como, a ver, este niño, ¿qué? No, uno tiene que actuar. ¿Cómo estoy sintiendo? A ver, a ver, desalentada. Sí, porque eso es poco práctico, ¿cierto? Sí, claro. Pierdo el tiempo ahí pensando qué será lo que pasa. Yo en ese momento debo actuar. Y con lo mejor que pueda usar en ese momento, que sea firme y amable. Que no sea... Que no sea la correa ni la chanca. Exacto. Posiblemente lo mejor que yo pueda hacer en ese momento es simplemente apartarme. Amor, voy a... estoy muy ofuscada. Tiempo fuera para mí. Con esto que pasó, exacto. Con esto que pasó, estoy muy molesta. Yo voy a estar en la cocina, ahorita hablamos. Y te vas, te apartas y te calmas. O posiblemente lo que puedas hacer en ese momento es callarte y hacer lo que hay que hacer. Coger al niño, amor, te dije, vamos a hacer esto, ven que vamos a hacer esto. Firme, pero amablemente. Listo. Y ya después yo me la pienso. ¿Qué me movió ese niño ahí? ¿Qué fue lo que pasó allá en la cocina? ¿Qué fue lo que... ¿Qué me está moviendo? ¿Qué me está tratando de decir? Porque siempre hay un mensaje oculto. El niño que está, digamos, en una meta de atención, te está tratando de decir, mira, párame bolas, atiende, me dame atención, dame de tu tiempo, dame... Aquí estoy, yo quiero que me notes. O sea, el niño es el que lo necesita y uno es el que se ofusca. Exactamente. Entonces, yo debo tratar de leer ese comportamiento. Y digamos que para cada meta errada hay unas recomendaciones de actuación, ¿cierto? El niño, por ejemplo, que busca atención, pues, ¿qué le debo dar? Dar atención, pero adecuada, no atención equivocada. Por ejemplo, la mamá que nos llamó ahorita, que dice, yo le digo y le digo y le repito y le repito, eso es darle atención inadecuada. Yo dije y ya no digo más. A la próxima te llevo a hacer lo que hay que hacer. Y cuando ya estamos calmados, fuera de ese problema o de esa situación, me siento, amor, tenemos un problema. Yo te digo una cosa y te la tengo que repetir cinco veces y me termino enojando horrible. ¿Qué hacemos para resolver eso? ¿Qué propones tú para que esto no se presente? Exacto. Soy toda oídos. Así es. ¿Se acuerdan de la necesidad de los niños de pertenecer? Sí. Qué mejor manera de hacerlos pertenecer que brindándoles la posibilidad de que ellos planteen la solución. Y la necesidad de ser escuchados. Para eso está Melanie también en la línea, para ser escuchada. Mamá de Nicolás y Valeria. Melanie, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Contenta de oírte, Melanie. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, sí, pues, soy la mamá de Nicolás y de Valeria. Tienen edades muy distintas porque, pues, Valeria tiene apenas cuatro mesesitos y Nicolás tiene cinco años. Con Nicolás estamos pasando algo desde que nació la hermana. O sea, él antes era un niño, digamos, lo que denominamos plaga, ¿sí? Muy tremendo. Y desde que la hermana nació se ha calmado mucho. O sea, está todo el tiempo en prueba de su hermana. Pero también ha cogido un cuentico de que es mamá, 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 para todo y no necesita nada. Y cuando volto y lo miro me dice, hola, pues, es como si, no sé, o sea, no sé qué es lo que pretende. Y en la guardería se está portando terriblemente, cosa que sí pasaba, pero no tanto. ¿Cuánto tiene Valeria? Valeria tiene cuatro meses. ¿Y Nicolás? Nicolás tiene cinco años. Cinco años. Cinco, ok. Y aparte, pues, Nicolás tiene un déficit en el habla. Él no, pues, él no se sabe cómo comunicar muy bien porque no usa bien el lenguaje. O sea, él no conversa lo que debería hablar un niño de cinco años, sino que todo lo que te habla te dice, por ejemplo, para decir casa de chacha. Para decir cama, chama, cosas así. Yo lo entiendo todo, pero, pues, obviamente solo yo. Y eso también se dificulta un poquito para explicarle las cosas o para que él se dé a entender. ¿Sí? Muy bien, Melanie. Muy clara tu inquietud y creo que está fácil la respuesta. Sí, es que es muy claro. Pues, hay momentos en que la cosa es muy evidente, ¿cierto? Nació una hermanita, este chico tiene una dificultad para comunicarse y, bueno, está mamá, 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 pues, evidentemente está buscando y reclamando una atención y está en esa meta errada. Y qué chévere, porque es que la tienes clarísima y es muy fácil. Es simplemente establecer con él un tiempo especial, por ejemplo. No sé, en un tiempo de la rutina que tú veas que tienes un ratico para estar con él y hacérselo saber. Mira, el tiempo especial de nosotros, Nico, va a ser a las 5 de la tarde. Cuando ya yo alimenté a la hermanita, está acostadita, listo, y podemos sentarnos tú y yo 20 minuticos a armar un rompecabezas, a leer un cuento, a eso que a él le gusta. Y es nuestro tiempo especial sin hermanita. Solito. Ya, tú y yo. Sin celular, sin chat, sin nada, dedicada a él solamente. De manera que cuando Nico empiece, mamá, 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 tú le puedas hacer la seña y le puedas decir, Nico, acuérdate que nuestro tiempo especial es a las 5. No necesitas estarme llamando todo el tiempo porque me vas a tener a las 5 de la tarde. Y la meta errada está sucediendo con el mamá, mamá, mamá y con el mal comportamiento en el jardín. Exactamente. Es en ambos lugares lo que está buscando es la atención porque se siente desplazado, porque llegó otro ser que requiere más cuidados que él, que inevitablemente la mamá se los tiene que dar, pero que hay que pararle. Y sabes qué pasa ahí, Moni, súper interesante también para quienes nos están escuchando que son docentes. Entonces, la mamá, digamos, perdón, la profe de alguna manera es un referente de la madre para estos chicos. Entonces, y pocas docentes, sobre todo en estas edades como la de Nicolás de 5 años, tienen clara conciencia de eso. Ellas son un sustituto de esa madre y lo que se mueve con la mamá se va a mover muchas veces con ellas también. Entonces, si en el salón el niño empieza a molestar y a reclamar tu presencia, no es porque es consentido, no es porque es caprichoso, no es porque te la está montando, es porque necesita atención adecuada de esa docente también. Esa docente deben aprender a leer eso también con los niños. Muy bien, vamos a una pausa con nuestra frase que viene en modo de pregunta, en Paso a Paso. ¿De dónde, de dónde sacamos la loca idea de que para lograr que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal? Me encanta, es de mis favoritas, Jane Nielsen. Ya volvemos. Le tomen fotico al cuadrito porque realmente ayuda mucho y vaya usted a preguntar. Ana, quería preguntar, es cuando uno, que ya está metido en este cuento, tratando de correr muchas cosas, digamos, no siente, no tiene esas sensaciones de enojo, buscando el niño, que uno, digamos, las controla ya, va uno por buen camino o antes está más perdido porque no está mintiendo nada, o vamos bien. Genial, genial, claro, va por buen camino, pero es que de verdad, te digo, Leo, eso es imposible. Es decir, el comportamiento del niño siempre te va a generar una emoción. Ahora que tú la controles más o menos, depende obviamente de tu madurez, de tu capacidad de ir entendiendo a tu hijo. De la conciencia que haya hecho uno sobre esto. Exacto, pero siempre te va a despertar una emoción y tú tienes que ir a buscar eso que el niño quiere decirte. Muy bien, pues ya cuando uno identifica cuál es la meta errada, pues ya uno redirecciona, digamos, su actuar frente a los hijos y le da, sin ser tan evidentes, lo que está pidiendo, porque realmente es porque él necesita algo que lo hace. Así es. Y nosotros los adultos somos los llamados a darles lo que necesitan con firmeza y afecto. De manera adecuada. Mil gracias, Ana. Este tema me gusta mucho, espero que les guste igual. Que investiguen, sí, lean. Ana, a propósito del tema, que es muy chévere, pero esto es una guía básica de entender por qué los niños se portan mal. Porque todos se portan mal, el que tira la primera piedra, ¿cierto? Ah, sí, sí. Y de cómo nos sentimos nosotros para poderlos ayudar. Muchas gracias por acompañarnos, Ana, que al fin la tuvimos, que se repita, que vuelvas. Que vuelva, que vuelva. Porque disciplina positiva, aquí se queda uno con un encarrete enorme. Mañana nos vemos a las dos de la tarde. Así es. Turno para los papás. Turno para los papás con la vasectomía. Cuando uno decide no lidiar con eso, pues ya tiene una opción. Cuando uno ha tenido hijos también lo puede hacer. La vasectomía. Todo lo que eso implica. Todo lo que eso implica. Mitos y realidades. De eso aprenderemos mañana. Chao. Qué tema.